¡Hola amigos y amigas de Esavance! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido a este año 2016 porque trae muchísimas novedades al canal. En primer lugar os voy a enseñar que haría empezar este año con el Motorola Moto 360 de segunda generación. Un dispositivo que tengo ya desde hace algunos días, he podido estar probando aproximadamente, pues me vino antes incluso de Navidad, sobre el 23 de Diciembre más o menos. He estado probándolo unos días pero quiero aguantar hasta un mes para daros un conjunto de opiniones más exactas sobre este dispositivo. ¿Cuáles son las ventajas y las novedades que trae este Motorola de segunda generación, el de 2015, respecto a su antecesor? El de 2014 que también pude probar en el canal y os hice justo eso, un vídeo de después de 7 días de uso. Bueno, pues lo más importante que yo me he encontrado en estos poquitos días, que aún lo he estado probando, son dos cosas. Lo primero es la batería. Nos encontramos con un dispositivo que tiene 400 mAh en su tamaño más grande. No sé si sabréis que hay uno de 42, si no me equivoco, milímetros de diámetro y otro de 30, si no me equivoco. O sea, hay dos diferentes. Y este, que es el más grande, tiene un amperaje de 400 mAh. La verdad es que anda bastante bien, no se parece nada al anterior dispositivo que yo estuve probando, que la verdad es que en menos de un día, por ejemplo, lo quitaba de cargar a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde, ya me veía que como yo lo usara mucho, a lo largo del día no aguantaba lo que es esa batería. No es el caso de este dispositivo que ahora va a durar casi sin ningún tipo de problemas, incluso más de un día. No sé si será porque yo lo he estado usando menos o porque está muchísimo mejor lo que es el sistema y más producido a que no gaste tanta batería, pero la verdad es que la batería está dejando de ser un problema en este Android Wear que la verdad, esto me ha sorprendido muy gratamente. La segunda gran diferencia no es tanto el rendimiento ni el almacenamiento, como también sabréis. Bueno, en rendimiento ahora tenemos un Snapdragon 400 y en gráfica una Mali 305, dos componentes que la verdad no están nada mal de la firma Qualcomm, porque le dan un muy buen rendimiento, además con 512 MB de memoria RAM, que bueno, pues no está nada mal, no lo podemos comparar con un dispositivo, porque al fin y al cabo vosotros sabréis que este dispositivo no es más que un accesorio para nuestro smartphone principal. No lo vamos a poder usar como móvil ni para jugar directamente a menos, o bueno, jugar sí, pero a juegos obviamente con muy poco rendimiento, que no vamos a necesitar tampoco un procesador, ni una GPU, ni una tarjeta gráfica, ni tampoco una memoria RAM muchísimo superior de la que viene. Bueno, la segunda de las ventajas de las que os hablaba es Android Wear, y es que Android Wear ha mejorado de una forma brutal, yo hace un año, un año aproximadamente, sí, fue a finales de 2013, de 2014, perdón, cuando pude probar el de primera generación, y me encontré con que Android Wear no acababa de despegar, le faltaban aún muchas aplicaciones que tú decías, bueno, entregas en Google Play, y sí, había las típicas, había para cambiar la apariencia de la pantalla y tal, pero bueno, había algunas cosas que, bueno, pues te quedaba un poquito la duda de por qué gastarse tanto dinero en un dispositivo que realmente tampoco tenía tanto potencial para sacarle. Ahora, sin embargo, nos encontramos incluso con juegos como este que tengo aquí, a ver, porque la verdad es que el brillo de la pantalla está un pelín alta y no sé si lo estáis viendo bien. Y bueno, aquí nos encontramos, por ejemplo, con un juego con Mind... no recuerdo cómo... Mindshaft, que bueno, me lo he descargado hace un ratito, me he descargado dos o tres juegos, que bueno, pues también os pienso traer algún recopilatorio de juegos, ya que tengo este dispositivo aquí, porque es algo menos conocido de este tipo de smartwatch, y son las posibilidades que nos da para jugar. Y bueno, pues aquí estoy... y bueno, básicamente lo que consiste, lo tenemos aquí, es en que hay una... es un minero que está subiendo a la mina, y tenemos... de la mina, mejor dicho, y tenemos que pararlo en un cierto punto para que no explote. Y bueno, pues puede parecer una cagada, pero bueno, pues esto no es más que una evidencia de que Android Wear está mejorando mucho, muy rápido, y cada vez nos encontramos con más aplicaciones para poder usar en nuestro smartwatch, y no solo más aplicaciones, sino también más juegos y más utilidades, que ahora sí nos podemos plantear gastarnos cierto dinero para poder adquirir este dispositivo. Algo que también ha cambiado es el diseño, que os lo estaba al principio mostrando, y bueno, no tanto se nota aquí en la parte delantera, sino sobre todo por la parte de atrás. Nos encontramos con estas patillas, a ver si enfoca bien la cámara, con estas patillas laterales, y además con esta parte trasera que no se parece a la de la anterior generación, que a diferencia de esta, que tan solo trae un puntito y se ilumina, la verdad está bastante chulo, aquí pues este es el sensor de ritmo cardíaco, anteriormente traía, no sé si eran unos 5 puntos o unos 4 puntos que había por aquí, y la verdad que es muy chulo, se ilumina en verde, aquí tiene como un LED, y aquí otro, y entonces nos toma directamente el pulso. Ha mejorado también esto, el otro era, a ver, o sea, estaba bien, pero no era tan preciso como a lo mejor se cabría esperar. El único inconveniente, aunque ya os digo que os voy a traer un análisis más a fondo, con unos planos más chulos, explicándoos las diferentes aplicaciones más interesantes, etc., digamos que por ponerle una gran pega es el precio, y es que nos encontramos este dispositivo por unos 300 y poco euros, casi lo que nos cuesta un móvil de gama media, e incluso alta si sabemos por dónde tirar y por dónde comprar. Así que bueno, quizás el precio algo desorbitado, quizás el grosor también podría ser un pelín más fino, pero bueno, todo esto lo veremos en el próximo vídeo en el que suba un análisis más a fondo sobre este dispositivo, y nada, pues como siempre, dale a me gusta si os ha gustado el vídeo, dale a no me gusta si desafortunadamente no os ha gustado, suscribiros si queréis estar en la última en cuanto a aplicaciones, revista de gadgets, smartphone, etc., etc., Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de Es Avant.